¿Qué pasa, compitrenos? Hoy os traigo un nuevo hackeo de Pokémon Diamante Brillante y Perla Reluciente. Compañeros, hoy vamos a averiguar qué ocurre en este increíble juego cuando no tienes Pokémon. ¿Qué ocurre en los eventos, en los combates, en todo absolutamente al quedarte sin Pokémon? Lo vamos a hacer de dos maneras. La primera sería cuando no hemos elegido starter siquiera salir del pueblo inicial, salir hacia otras rutas a ver si somos capaces. Y la segunda sería una vez avanzado el juego, que ya hemos tenido Pokémon, vamos a borrar esos Pokémon del equipo para ver cómo reacciona el juego y a ver si es diferente a la otra manera. Así que chicos, no os lo perdáis, pero antes, ¡Feliz Año Nuevo! Vamos a dar una pausa porque chicos, empieza un año nuevo, hay que ir a hacer un reseteo mental que este año ha sido bastante efe para todo el mundo. Y chicos, os deseo que os vaya súper bien, os deseo que tengáis todo lo que queráis y que os vaya súper bien y a mí también que me vaya bien, ¿vale? Nosotros terminamos el año bastante bien en el canal, quiero decir, así que espero que la cosa siga así, que vosotros sigáis conmigo apoyándome a full de mango. Una vez dicho esto, vamos a darle cañita chicos, tengo aquí una partida preparada, donde estamos básicamente en la ruta 201, que ya sabéis que aquí estamos con nuestro amigo Oedi, ¡Hola Oedi! Lo he llamado Oedi, ¿verdad? Sí, y no nos deja pasar por aquí, ya sabéis que está pues capado, hay un trigger ahí para evitar que puedas traspasarlo. Vale, pues vamos a hacer un poquito de magia de hackeo y chicos, 3, 2, 1, ¡pa! Ahí está compañeros, acabamos de romper el juego y nos hemos saltado esa alerta, ese aviso que no te permite llegar a la hierba alta. Así que chicos, es el momento, vamos a ver qué ocurre sin tener Pokémon, porque como veis no tenemos nada. Ahora entramos en esta hierba alta, que vamos a ver si sale algún Pokémon, creo que no está saliendo ningún Pokémon. Raro me parece que todavía no salga ningún Pokémon y me voy a cagar en todo. Mierda tío, ¿por qué lo han tenido que hacer bien? ¿Por qué han puesto un seguro ahí para que no te pase nada? Bueno, no pasa nada, no pasa nada. Esto es un poco fail, ya veremos qué pasa en la segunda prueba, cuando no tengamos Pokémon, pero ya hayamos avanzado, porque esto puede ser por dos razones, ¿vale? Uno, que tengan de verdad un comprobador, un if, de que no tienes Pokémon y entonces no saltan los eventos, o que no estén activados todavía porque no tenemos starter. Así que vamos a confiar en que ese es un segundo y miraremos en la siguiente prueba. Pero ahora vamos a intentar ir al centro Pokémon a ver si podemos... ¿Están activos los eventos? ¡No! ¡Oedi se queda ahí! ¡Nuestro Oedi! ¡Oh! ¡Espera! ¡Espera que tenemos dos Oedis! ¡Tenemos dos Oedis! ¡Hola, Oedi! Oedi 1, Oedi 2. Esto es como cuando reaccioné con Oedi a lo de los clones. Pues igual, clon de Oedi. ¡Madre mía! Ok. ¿Cuño, y ahora? Ahora en teoría nos dan el starter, ¿no? ¡No! ¡La congelada, wey! ¡La congelada, wey! ¡Fuck! He tenido que hacer un poco de magia, he tenido que ir atrás en el tiempo y liberarme de Oedi. Porque resulta que el problema era tener a este men a nuestro lado, era el principal problema. Así que chicos, he vuelto para atrás, incluso antes de que te siga Oedi, y me lo he saltado. Como veis, no ha cambiado nada. El tema de los Pokémon salvajes siguen sin aparecer, no están activados todavía. Así que, bueno, F en el chat por esta prueba. Pero ahora sí que va a poder continuarse el evento y no va a petar. A priori. Así que debería salir todo bien. Y ver qué nos da el profesor. O sea, el profesor nos tiene que dar un starter. Pero no hemos elegido un starter. Estoy deseando ver qué va a pasar. ¡Adiós, Oedi! Oedi 2, Oedi 3. Hasta luego. Mira, en teoría, yo he visto hasta aquí. Y como veis, funciona, chicos. Fun-ciona. Eh, maravilloso. ¡Ah! ¿Qué pasa, profesor Selmar? Por fin has venido. Te llamabas Eko, ¿verdad? Deja que vea el Pokémon de nuevo. Cuidado, eh. ¡Increíble! Ya has conseguido que evolucione. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Muy bien, no se hable más. Voy a regalarte a Huevo. ¡Huevo! Es el placeholder que se dice, ¿no? El sustituto de cualquier Pokémon que no sea, pues, nulo, ¿no? O sea, el Pokémon nulo, digamos. Ahora que estoy yo, ¿puedo... ¿Puedo ponerle un mote al huevo? Lo quiero llamar Pepino. Pe-pi-no. Vale, chavales. Acabo de comerme toda la turrita. El tutorial de Maya. Y lo que no es de Maya. O sea, me lo he zampado todo. Y ahora ya somos libres en el mundo. Es verdad que no podemos ir por ahí arriba. Porque ha dicho que hablemos con nuestra madre y tal y cual. Lo típico. Pero bueno, vamos a ir al centro Pokémon, ¿vale? Vamos a ver qué ocurre si entramos al PC. Qué ocurre si curamos a nuestros Pokémon inexistentes. Como os digo, no tengo Pokémon. Aunque el profesor Servar le ha dicho, toma, te doy un huevo. Ni huevo, ni hueva. O sea, no tenemos nada. Nada de nada. A ver, ¿qué pasa si entramos al PC? ¿Has defendido el PC? ¿PC de alguien? ¿Petará? No peta. No peta. Tampoco hay nada que usar. Por tanto, pues... Pues está bien, ¿no? Pues ok. No tenemos nada que hacer aquí, la verdad. 18 cajas. Todo bien. Todo correcto. Pues salimos de aquí, chavales. Nada. Aquí no peta ni nada. Vamos a hablar con la señorita Enfermera Hoy. Pero... No tengo nada. Vale, sí. Ya está. Hola, Enfermera Hoy. Buenos días. Bienvenido al centro Pokémon. ¿Quieres que tus Pokémon descansen y se recuperen por completo? Sí. Vale, dame unos segundos. ¡Maravilloso! Maravillosa bugueada. Supongo que lo que estará pasando es que como tengo cero Pokémon, intenta restar de cero un Pokémon, ¿no? Como en plan, si tienes uno, pues tendrás que poner uno. Si tienes dos, pues se ponen dos. Pero si tienes cero y restas de cero hasta llegar a cero, no se puede porque te pasas. Haces overflow, que se llama en el rango del número. F en el chat, chavales. ¡Ostras, qué putada! Vale, pues tengo que reiniciar. Ok, chavales. Pues acabo de reiniciar. Como veis, el centro Pokémon se queda flipando en colores. Y ahora me gustaría ir a por un combate Pokémon. Pero no va a ser posible porque no me deja pasar Maya. Así que vamos a comprobar rápido y corriendo en un segundito. Si se han activado ya los encuentros con Pokémon salvajes. Porque como en teoría nos han dado nuestro starter, quiero ver si reacciona a algo. No tiene pinta, no tiene pinta. ¿Podremos ir al lago y coger nuestro starter? Que nos acaban de dar, supuestamente. Vamos a comprobar qué pasa si entramos aquí. ¿Cómo? Perdón, no te oigo, Eddy. No te escucho. ¿Dónde estás? ¡Ostras, se activa el evento y aparece! Vale, 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 vale. Interesante. Interesante que aunque actives un evento posterior, los eventos anteriores no se dan por hechos, digamos. Tienes que activar cada flag, cada evento por separado. Me gusta. Me gusta esa forma de programar. Está bien. Vale, pues ahora vamos a intentar luchar contra un entrenador. Voy a intentar saltarme a Maya. Y a ver qué pasa, ¿vale? Así que chicos, 3, 2, 1... ¡Me he pasado! Chavales, tenía que haber saltado a Maya y he saltado hasta el árbol. ¡Madre mía! Vale, pues ya está. Ya nos hemos esquivado a la pobre Maya, que ya no va a poder decirnos nada. Y vamos a hablar con este precioso NPC. Como veis, sigo sin tener Pokémon. O sea, esto es lamentable. Y entramos en combate. ¿Hola? ¿Se activa el evento? Bien. ¿Soy un entrenador Pokémon igual que tú, no? ¡Qué casualidad, cerebro con combate! Vamos a verlo. ¿Ok? ¿Salta la música? ¡No! ¡Se peta! ¡Ay, fuck! Bueno, no pasa nada. Hasta aquí las pruebas sin Pokémon en early game, digamos. En los eventos básicos. Vamos a comprobar ahora qué ocurre si quitamos los Pokémon una vez activados ya. Es decir, ya me han dado un Pokémon, ya he capturado, ya he hecho un montón de cosas. Y vamos a ver qué pasa si yo borro todos los Pokémon del equipo. ¡Vamos para allá! ¡Ok, compañeros! Pues acabo de quitarme todos los Pokémon. Esta partida tiene, pues, no sé cuántas medallas. De hecho, creo que lo podremos ver aquí en los datos. Lo tengo todo, ¿vale? Me pasaba hasta la liga, si no me equivoco. ¿Cómo puedo ver las medallas? Con la I, ¿no? ¡Ahí están! ¡Madre, están llenas de mierda! ¡Perdón! Perdón, es que no las he limpiado en mi vida, Julio. Pues, una vez hecho esto, nos hemos quitado los Pokémon. Voy a ver si entrar en el menú de Pokémon peta. No, no peta. Vale, en efecto, no tenemos Pokémon. Como veis, es totalmente cierto. ¿Ahora saldrán Pokémon al encontrarme en la Yerba Alta? ¡No! ¡Qué rabia! ¡No hay! Lo tienen bien comprobado, ¿eh? No es una cuestión de activar y desactivar, sino una cuestión de que no hay. Vale, pero esto está guay. Esto está chulo. Que lo tengan controlado. Pero, ¿qué pasa si es un Pokémon de evento? Vamos a ir a ver a Mesprit, que está aquí en el Lago Veraz. Y que en esta partida creo que no lo he... No lo he encontrado todavía. ¡Ay, mierda! Que Mesprit... ¡No! ¡Mesprit! ¡Fuck! ¡Que Mesprit se pira! ¡Idioto! Vale, pues vamos a por Azelf. ¡Ok! Aquí está. Bueno, no es Azelf, ¿vale? Este es Uxie. Me he equivocado, perdón. Soy un poco tontito. ¿Qué pasa si hablo con Uxie? Porque los eventos de Pokémon salvaje se activan automáticamente. No puedes forzarlos. Pero este podemos forzarlo hablando con él. ¿Pasa algo extraño? Voy a guardar partida por si acaso. No va a ser que pete y me cago en Sampito Pato. Ok. Hola, señor Uxie. ¡Uxie! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Vamos! ¡No peta! ¡Sí peta! ¡Ay, qué rabia, tío! Yo creo que es que va a ser imposible hacer que entre en combate si no tienes Pokémon. Voy a intentar ir a un combate con entrenador, pero supongo que será lo mismo. Nada imposible, chicos. Llevo aquí un rato largo probando cosas a ver si sale algo interesante y realmente no he conseguido nada más. Todo peta, todo se queda bloqueado. Cualquier entrenador con busca pelea, entrenadores de la liga Pokémon. He probado, no sé, por probar cosas. También intentar usar el recordamovimientos que está aquí, pero es que te abre las cajas. O sea, realmente es como si hiciera básicamente esto. O sea, abre este mismo menú y te deja elegir el Pokémon que tú quieras. Así que tampoco hay más que probar, ¿vale? Pero bueno, yo creo que ha estado bastante interesante el vídeo, la verdad. Así que nada más, compañeros. Espero que os haya gustado este increíble videazo. Así para empezar el año un vídeo curioso, fresquito, maravilloso. Si se os ocurren más ideas para hackear, dejádmelo en los comentarios e intentaremos hacer cosillas guapas. Ya tengo algunas ideas que iremos desarrollando. Así que nada más, compañeros. Espero que os haya encantado este vídeo. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Chao!